¡Qué gusto saludarle! Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto poder acompañarles. Hoy hablamos de todo lo relacionado al caso Corrupción Semilla. Una exdiputada perteneciente al partido Movimiento Semilla aceptó los cargos que el Ministerio Público le imputaba. Damos además seguimiento a las diferentes acciones que se implementan en el Centro Carcelario Renovación 1, antes conocido como el Infiernito, esto en Escuincla. Bienvenidos, vamos a los titulares. El control en la cárcel Renovación 1 se mantendrá férreo. Nos autoriza el ingreso de celulares. Cada preso tendrá un kit de limpieza y comida a los tres tiempos. Exdiputada del Oficialismo y directora del Instituto de la Víctima reconoce los cargos que el MP le imputó por Corrupción Semilla. Sigue la disputa por el control de un terreno escolar en Tierra Nueva. Se realizan reuniones para intentar dar solución a un reclamo por varios cientos de miles de quetzales. Iniciamos de lleno con la información porque las autoridades de gobernación en Quiché convocaron a una mesa de diálogo entre las autoridades y pobladores de Tecpán en Chimaltenango. Vamos a conocer los detalles y el motivo de esta reunión. Vamos adelante contigo Héctor. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Es un gusto de saludarlos desde Santa Cruz del Quiché. Y pues se informó por parte de las autoridades de gobernación que el próximo viernes 15 de noviembre se estará realizando una mesa de diálogo en el municipio de Chiché entre autoridades de Chimaltenango, comunitarios de Chichabac, Tecpán, Chimaltenango, autoridades de Chiché y también representantes del transporte pesado. Esto para buscar la posibilidad de que se libere el paso para el transporte pesado que viene hacia el departamento del Chiché por esa carretera que finalmente es el último acceso que hay para el transporte pesado y para todos los productos que ingresan al departamento. Por eso los pobladores han bloqueado esta carretera debido a que está en pésimas condiciones. Hay un malestar de las comunidades, Chichabac creo que se llama, jurisdicción de Tecpán. Eso sí hago la aclaración, ¿verdad? En la jurisdicción donde fue tapada la carretera fue jurisdicción de Tecpán. Sin embargo, los perjuicios pues genera nuestro departamento. Por eso es de que vamos a apoyar a las autoridades de Tecpán y de Chimaltenango en ese sentido para ver alguna solución alternativa del tema de carretera. Según el representante del transporte pesado, si no hay ninguna solución, pues tendrían que incrementarse el precio de los productos ya que no están logrando ingresar al departamento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Héctor, muchísimas gracias por tu reporte. Nos trasladamos ahora a Petín. El río Machaquilá en Poctún se desbordó por la intensa lluvia y provocó inundaciones en el barrio Santa Bárbara. Varias casas resultaron afectadas. En las imágenes se puede observar cómo quedaron las calles y viviendas en esa comunidad. Los pobladores han pedido ayuda a las autoridades para poder rescatar sus pertenencias. La carretera que conecta a la aldea Chamil en San Juan Chamelco, Altavera Paz, sufrió varios daños. Los automovilistas que aún transitan por un carril corren riesgo. La vía podría colapsar. En las imágenes se puede observar cómo quedó la ruta y la vulnerabilidad para quienes pasan por el área. Dos cabezales chocaron en el kilómetro 54 de la ruta al Atlántico, sea en Nueve Norte, jurisdicción de San Arate, El Progreso. La ruta quedó obstaculizada por varias horas. Ambos conductores salieron iresos del percance. 17 minutos pasan de la una de la tarde. Qué gusto saber que sigue con nosotros. Pero os quiero contarle que la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, aceptó los delitos por los que era señalada en el caso que el Ministerio Público denomina corrupción semilla. El Ministerio Público presentó detalles de la resolución del caso en el que fue señalada Ligia Hernández por varios delitos en el caso que ya le hemos mencionado. Ayer, la exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández, se sometió a un procedimiento de aceptación de cargos por los delitos que le imputó el Ministerio Público. Este martes, el MP detalló que el juzgado séptimo de primera instancia penal dictó la sentencia por los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado. La pena por cada delito es de un año de prisión y una multa de 20 mil quetzales. Sin embargo, por haberse sometido al procedimiento especial, fue beneficiada con la reducción del 50% de la pena. El MP también indicó que el 8 de noviembre, Hernández y su abogado defensor presentaron un memorial para someterse a ese procedimiento y se presentaron medios probatorios que sustentaban la acusación de la Fiscalía Especial contra la impunidad. Hernández, según el MP, aceptó la imputación completa y el juez a cargo del caso validó que lo hacía de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada. Liki Hernández aceptó la imputación, indicando que evitó como parte del personal responsable de la organización política que personal del Tribunal Supremo Electoral pudiera realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto a las organizaciones políticas, realizando acciones encaminadas a ocultar el origen real de la obtención de fondos por parte del partido político, detalló el Ministerio Público. También aseguró en el comunicado que la agrupación política emitió recibos de ingresos económicos sin identificar al financista de la aportación dineraria y que reconoció haber firmado 11 informes financieros. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, este martes aseguró que el gobierno tiene claro que Liki Hernández ha enfrentado a un caso injustificado y de persecución política por parte de una minoría corrupta que se ha resistido a dejar el poder. Agregó que el gobierno continuará respaldándola y que nadie en Guatemala debería aceptar cargos por evitar situaciones tortuosas y en una prisión preventiva injusta. Además, indicó que se estudian transacciones legales. Sergio Vela, director del sistema penitenciario, dio detalles sobre las condiciones de los reos que fueron trasladados hacia el centro carcelario Renovación 1, ubicado en Escuintla. Los privados de libertad utilizarán uniforme y podrán capacitarse en algún oficio si así lo desean. Los detalles en las declaraciones que verá usted ahora. Renovación 1, en el momento que hicimos el traslado de las personas privadas de libertad, una vez llegando al centro, se les dota de un uniforme color naranja, zapatos, que son unos crocs. Únicamente con eso ingresaron, se les va a dotar de otro uniforme para que ellos puedan tener dos uniformes, tres ropa interior, calzoncillo, tres calcetines y sus crocs. No más. Desde el momento que llegaban estas personas privadas de libertad, pues llegaban con sus jeans, camisas, suéter, tenis. Todo esto fue recogido. Llevaban bolsas con más ropa, sábanas. También fue recogido, lo cual se va a hacer entrega a los familiares. A partir de que tienen este ingreso a renovación 1 es lo único permisible que tienen, más el kit que les está proporcionando el sistema penitenciario para su higiene. Posteriormente en las visitas ya no vamos a ser permisibles de que ingresen a aquellas grandes bolsas con ropa porque ya no la pueden tener, mucho menos algún tipo de electrodomésticos o el montón de comida o refrigeradoras. Ya el sistema penitenciario está establecido en ley que les prueba desayuno, almuerzo y cena. No tenemos tienda en el centro como para que ellos salgan. Ese es otro tema que tienen de restricción, que no es que anden como lo vemos ahora, que abren a una hora, cierran a otra hora y se ingresan todos a su sector. Ellos tienen cierto tiempo para ejercicio al aire libre o toma de sol. Tenemos programado implementar la industria penitenciaria para que ellos no tengan ese tiempo de ocio y puedan tener un trabajo y aprender nuevas habilidades. En este momento estamos hablando con algunos empresarios que quieren apoyarnos con implementar un tema de maquila para poderle dar trabajo a los 131 personas privadas de libertad. Si ellos así lo desean, si ellos no desean tener ese tipo de trabajo, pues lógicamente van a pasar el tiempo, el mayor tiempo en su sector. Estamos de vuelta con las noticias. Los dos trabajadores del hospital de Amatitlán señalados del robo de más de tres millones de quetzales en medicamentos quedan en la cárcel y han sido ligados a proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción. Los dos hombres, identificados como Bayron Manolo Diegues Carrera y Adel Alejandro Antonio Morgue Cruz, fueron enviados por la jueza de primera instancia penal al centro de detención para varones ubicado en zona 18 de la ciudad para guardar prisión preventiva. La Judicatura otorgó al Ministerio Público tres meses para ampliar su investigación. Abonado a ello, el pedido de toda esta condición a la medicación de la pretana se considera que está la gente y que ellos pueden entender esa acción vacunizadora para que los demás hoy invocados... Luego del crimen del concejal cuarto, la Comuna Altense empieza los trámites ante el Tribunal Supremo Electoral para hacer el corrimiento y acreditar los cargos. Además, por seguridad han trasladado las sesiones que se realizaban de noche para viernes durante el día. Vamos con Lucero Zapaluquia y nos amplía los detalles. Lucero, vamos contigo a Quetzaltenango. ¿Cómo estás? Buenas tardes Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Durante las primeras sesiones de esta semana, el Consejo Municipal y el Alcalde Juan López han declarado tres días de duelo por la muerte del concejal cuarto de la Municipalidad de Quetzaltenango, David García Camacho. Recordemos que el concejal fue atacado el 7 de noviembre y lamentablemente perdió la vida. Es por ello que el consejo y el alcalde han dado luz verde para que se declare la vacante y se hagan los corrimientos en los espacios dentro de la mesa de consejo. Se conoció el punto de consejo donde se condenan esos hechos y también se exige justicia. Ya en el orden que tiene que generarse acá es el vacío que queda ya de manera legal, para lo cual el Honorable Consejo Municipal generó la ordenanza de que se elabore el expediente de mérito para poder empezar a hacer el análisis, recabar los dictámenes pertinentes y la ruta específica hasta poder declarar la vacante que deja el concejal y hacer la evaluación respectiva para llevar a cabo los corrimientos que sean necesarios y también el tema de quién es, en qué orden podría hacerse ya el nombramiento de los nuevos, cómo queda después de los corrimientos el nombramiento que tiene que realizar para eso el Tribunal Supremo Electoral. Con el respaldo del consejo y del alcalde se han trasladado de horarios las sesiones que se realizan en horas de la noche. Sí, efectivamente los días martes y jueves se tiene una reunión de 6 a 8 de la noche en el Consejo Municipal, sin embargo, por razones de seguridad, el Honorable Consejo Municipal ha trasladado esas reuniones para el día viernes en horario de 7 de la mañana y 12 horas, por razones de seguridad y para resguardar la integridad física de todos los concejales y del alcalde municipal y los síndicos. Le estaremos ampliando acerca del desarrollo de esta noticia en nuestras siguientes emisiones. Desde Quetzaltenango, Lucero Zapalú. Vemos ahora las imágenes, videos y denuncias que ustedes, nuestros televidentes, han compartido con nosotros a través de Guaterreportal. Le invitamos a que por favor nos siga enviando sus mensajes. Miguel Flores Gómez nos envió un reporte sobre el incendio forestal que se registró la noche del pasado domingo en la aldea Las Moritas, en Asunción Mita, Jutiapa. Impresionante el incendio que está pasando en este momento aquí en la Vuelta de la Laguna, aquí en Atexcatempa. Por favor, un llamado a las autoridades correspondientes, a todos los vecinos de aquí, cerca de San Cristóbal Frontera, Las Moritas, aquí. Vean qué gran incendio ustedes, es enorme el incendio. Héctor Samayó Arrecinos nos envió un reporte sobre el consumo de huevo en Retaluleu, que dicho sea de paso, es uno de los alimentos que forman parte de la dieta de los guatemaltecos. Para los nutricionistas, el consumo de este producto es bueno para la salud por su alto valor nutritivo y para los guatemaltecos, infaltable en la mesa familiar. Que el huevo es un huevo que dice que es de mucho alimento. El huevo es un suplemento alimenticio, por lo tanto en casa de ricos y pobres lo consumimos. El Retaluleu Héctor Samayó Arrecinos para el noticiero Guatevisión. La escuincla con Carlos Paredes, es la cobertura a la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo y nos tiene información sobre el avance de los proyectos que se ejecutan en los 14 municipios. Cuéntanos, Carlos, adelante. Gracias, Rocío, por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día se desarrolla la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo en donde asisten los 14 alcaldes de este departamento. Indicar que dentro de la agenda se ha tratado el hecho del avance de los proyectos que se realizan con fondos de este Consejo Departamental de Desarrollo. Quiero resaltar el hecho de que para este año fiscal se tienen asignados más de 98 millones de quetzales y en promedio las municipalidades han ejecutado el 72% de estas obras. ...1.186.09, equivalente a 18.45% de ejecución. San Vicente Pagaya, 5.794.236.52, equivalente a 89.99%. Nueva Concepción, 9.260.411.81, equivalente a 78.84%. Y Sipacate, 7.479.726, equivalente a 96.14. En total, el Consejo Departamental de Desarrollo ha desembolsado al día de hoy 98.622.501.18, que es equivalente al 72.23%. Nosotros vemos ciertos porcentajes de ejecución de una buena manera, pero creemos que podrían ser mejores y que se puede mejorar. Hay algunos aspectos en los que se están trabajando para que, a finalizar el año, todos los proyectos que han sido asignados para este año puedan ser terminados y puedan ser recesionados para que ya puedan pasar a ser utilizados por las comunidades, que es al final lo que estamos buscando. Indicar que dentro de los municipios que llevan más avance en sus proyectos es Sipacate con un 96%, Lagomera con un 92% y San Vicente Pacaya con un 89%. Agregar que son 98 millones de quetzales los que fueron asignados para este año para la ejecución de estas obras en estos 14 municipios. informó desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Los estudiantes de una escuela en el asentamiento Tierra Nueva, Chinautla, pueden ser desalojados, pues el terreno está en disputa legal. Los detalles del caso al regresar por Noticiero Guatevisión. Padres de familia de la escuela asentamiento Tierra Nueva, Chinautla, tuvieron una asamblea con autoridades para conocer la situación de este centro educativo y un instituto que podrían ser desalojados por un problema con las escrituras. Rosmery Ávila está en el lugar y nos informa. Rosmery, vamos contigo. Muy buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Así es que efectivamente hoy hemos llegado hasta la escuela asentamiento Tierra Nueva, ya que padres de familia continúan preocupados porque temen que este establecimiento y el instituto sean desalojados. Precisamente esta mañana hubo una asamblea en la cual los padres fueron informados acerca de lo que estaba ocurriendo y la preocupación de ellos es que los niños no tengan la oportunidad de continuar estudiando de ahora en adelante. Estamos precisamente con una de las madres de familia para que nos cuente pues la preocupación de ustedes ante la situación de que no se cuenta con las escrituras y más bien las tiene otra familia. La verdad sí estamos preocupados porque esto que están haciendo estas personas no está bien y la verdad que hay mucha gente pobre que no tiene los recursos para poder pagar lo que esta gente está pidiendo. Eso es lo único que puedo decir yo. Y es que prácticamente ya pagar un colegio le sale más caro. Ah, bastante. Y uno que es tan pobre pues ahí va apenas, ¿verdad?, saliendo lo que puede. Muchas gracias señora. Pues es parte del grupo que se encuentra acá. Señora, mucho gusto pues ustedes cómo ven esta situación, cómo les ha afectado tomar esta noticia de que posiblemente podrían quitarles este terreno a la escuela y al instituto. Pues preocupados, ¿verdad?, porque es un lugar donde le han dado a los niños y no puede ser posible que se los quiten, ¿verdad?, porque realmente los colegios están bastante caros. Entonces, los que estamos aquí pues estamos apoyando, ¿verdad?, que no suceda eso, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, y es que hay muchas generaciones que han pasado por esta escuela y por el instituto, los cuales llevan más de 40 años de funcionar. Señora, ustedes han visto muchas generaciones pasar acá en los establecimientos. Mis hijos, mis nietos han estudiado aquí por años. Nosotros luchamos mucho para que nos dieran esto, esto. Primero, para que nos vendieran la finca. Sufrimos mucho. Los que venimos de un principio, los que invadimos, que dormimos en los surcos del maíz, sabemos, sabemos lo que hemos sufrido aquí. Para que otra gente venga, que ya vino después, quiera apropiarse, eso no es legal. Ese es un robo, realmente. Para ustedes esto parece una injusticia. Es una injusticia y es un robo. Claramente es un robo. Ahora, lo que ustedes piden es que se salve la escuela y el instituto. Así es, la escuela, el instituto, la iglesia, todo lo que es de nosotros, ¿verdad?, porque yo como hija de mis padres fueron los que vinieron a invadir y pasamos mucho, muchas penas para ahora que alguien diga, ¿verdad?, esto es mío. Y esta escuela, trabajamos por ella también. Estudiaron mis hijos, mis nietos y ahora mis nietas. Que bendito Dios, he tenido esa bendición, ¿verdad?, ver ya mis nietos, pero aquí hemos sufrido. Aquí hemos sufrido. Entonces, todo lo que hay, bendito Dios, fueron por los invasores, ¿verdad?, los que venimos. Mis papás que hasta presos fueron a parar por haber venido a invadir, cosa privada, ¿verdad?, pero gracias a Dios, pues era del Bambi y se compraron los terrenos. Entonces, por eso peleamos, señor. Por eso peleamos. No peleamos, pues, pero estamos así, ¿verdad?, viendo que no otra persona que nada que ver se quiera quedar con lo que es nuestro. Muchas gracias por la entrevista. Pues son los padres de familia que han llegado hasta esta escuela con el objetivo de conocer qué es lo que está ocurriendo realmente. Y vamos a dar un poco del contexto. Es que hace algunos años estos terrenos pertenecían a un convento de monjas. Sin embargo, ellas, al momento de darle asilo a una familia, pasaron las escrituras a nombre de estas personas. Y actualmente, según lo que se daba a conocer hace pocos meses, esta familia se acercó con las autoridades educativas a solicitarles un monto de 20 mil quetzales por la renta mensual o, de lo contrario, la venta del terreno a 800 mil quetzales, según lo que se daba a conocer, dinero con el cual no cuenta la comunidad ni los padres de familia para continuar pagando. Por lo que el riesgo ahora es que esta escuela y el instituto sean desalojados durante los próximos meses. Sin embargo, ya se le está dando el seguimiento de manera legal a través de autoridades de educación, de la municipalidad de Chinautla y de otras personas involucradas. Así que es la información que tengo nosotros más adelante. Vamos a continuar actualizando los detalles con imágenes de Bayron Baisa para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Rosemary, muchísimas gracias. Veremos entonces qué pasa durante los próximos días respecto a este caso. Mientras tanto, contarle que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se declararon en sesión permanente luego de acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad para realizar la elección del presidente de este organismo. Tienen un plazo de cinco días para realizar la elección. Elmer Vargas da seguimiento. Cuéntanos qué ha pasado esta mañana, Elmer. ¿Cómo estás? Rocío, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Efectivamente, como tú mencionas, este día continúa la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial. Los 13 magistrados se encuentran en estos instantes en el interior del Salón del Pleno, en donde se reúnen para llevar este tipo de temas. Recordemos que ayer por la noche se dio información a que los magistrados se declararon en sesión permanente. Esto luego de que el pasado domingo la Corte de Constitucionalidad les ordenara, en este caso, que debían de ejercer esta situación para elegir al próximo presidente. Recordemos que actualmente está el presidente en funciones, Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien también es uno de los candidatos, uno de los dos candidatos, junto al magistrado Carlos Ramiro Contreras, quienes se disfrutan mediante votaciones tener este cargo de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Este día las actividades en el organismo judicial no se desarrollan. Es decir, debido a que hoy se celebra el Día del Organismo Judicial, no hay actividades. Sin embargo, los magistrados sí se han reunido y se están en este momento reunidos en el pleno. Alrededor de las 9 de la mañana ellos fueron citados para poder continuar con esta ronda de votaciones para elegir al próximo presidente. Posteriormente a eso de las 10.30 de la mañana hubo un receso en el cual se nos informó que se estaría retomando a partir de las 11.30 horas. En estos instantes los magistrados continúan realizando esta ronda de votación para elegir al próximo presidente. Recordemos que de acuerdo con la Constitución Política de la República indica que el presidente debe tener dos terceras partes de los 13 votos de los magistrados. Es decir, un total de nueve votos para poder tener este cargo. Recordemos que los magistrados tomaron posesión el pasado 13 de octubre y desde esa fecha han estado realizando estas rondas de votaciones para elegir al próximo presidente de este organismo. Y a partir y contando esta fecha de hoy son ya 19 sesiones las cuales se ha abordado este tema y sin embargo no han llegado a un consenso. Esta es la información que nosotros tenemos para trasladarles a ustedes desde el organismo judicial y estaremos pendientes en el momento en el cual pueda tenerse alguna información específicamente si ya se cuenta con un presidente o no. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad también establece que otra de las alternativas es que puedan optarse por otros dos candidatos para que puedan optar a este cargo. Así que cualquier detalle nosotros estaremos llevándoselo y actualizándolo en el momento adecuado. Mientras tanto yo regreso a los estudios con imágenes de Carlos Ochoa. La Policía Municipal de Tránsito ha instalado carriles reversibles. 49 minutos pasan de la una de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que en San Juan Atitán, Huehuetenango, se inauguró el segundo comedor social del gobierno, el cual es móvil. Durante 15 días estará en cada comunidad para servir desayunos y almuerzos en el municipio con más casos de desnutrición del país. Vamos con Mike Castillo, quien nos tiene el reporte. Buenas tardes, Mike. Adelante. Rocío, muy buenas tardes. Audiencia de Noticiero Guatevisión, qué gusto saludarles. En efecto, 250 platos de comida entre desayunos y almuerzos serán servidos en este nuevo comedor social que ha sido aperturado. Esta vez en el municipio de San Juan Atitán, uno de los que tiene los más altos indicadores de desnutrición crónica y abunda del departamento. Las autoridades explican que este es un esfuerzo que se está realizando para poder garantizar la seguridad alimentaria de la población. A diferencia del comedor que se abrió en Aguacatán, en donde está en un punto fijo, este de San Juan Atitán tendrá la modalidad de que es móvil. Llegará a las diferentes comunidades, a menos así lo explican las autoridades. Este comedor va a ser móvil, se va a estar moviendo de diferentes comunidades para dar una atención más integral a la población de San Juan Atitán. De lunes a viernes se servirán desayunos 200 al día y almuerzos 250. El horario de atención de los desayunos será a partir de las 6 de la mañana a 9 de la mañana y los almuerzos se servirán de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El costo de los desayunos es de 22 quetzales con 66 centavos y el costo de los almuerzos es de 27 con 31 centavos. Con estos programas, gracias a la bendición a San Juan Atitán, hoy recibió este comedor social con 200 desayunos y 250 almuerzos que se ha impartido, repartido a las personas más necesitadas de lunes a viernes. Es un comedor móvil que vamos a dotar de alimentos por 15 días a cada comunidad. Vamos a dotar a las 18 comunidades que tiene San Juan Atitán. Para mí, gracias a Dios, gracias a las autoridades, que con esto estamos contribuyendo a las personas vulnerables. Al salir en campo, al salir en las comunidades, se ve la precariedad que viven las personas. Estos comedores se estarán sirviendo desayunos y almuerzos. Así está establecido el contrato en el cual se espera que pueda durar por lo menos varios meses mientras está este gobierno. Información que se genera hasta ahora. Con ello, regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Mike, muchísimas gracias por mantenernos informados de lo que allá sucede. La Comisión de Finanzas dio dictamen favorable este martes al presupuesto del Congreso por más de mil millones de quetzales. Henry Botanegro, desde el Congreso, nos tiene el reporte. Henry, cuéntanos qué ha pasado hoy. Rocío, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que en medio de dudas, principalmente por una asignación de 247 millones de quetzales relacionados con un rubro que es específicamente para eventualidades y costas judiciales, pero que se destinarían para poder iniciar con la construcción de un edificio propio del Congreso. Este día se ha aprobado el dictamen para el presupuesto del organismo legislativo que suma un total de mil 204 millones de quetzales. Es decir, 271 millones de quetzales más del presupuesto vigente, que es de alrededor de 933 millones de quetzales. Esto ha generado algún tipo de discrepancias, principalmente en cuanto a dos diputados. Hablamos de Álvaro Arzú y Jairo Flores, quienes han votado en contra de este dictamen de presupuesto. Sin embargo, el resto de bancadas han votado a favor de este dictamen, que ahora lo que procede es que llega al Pleno para ser aprobado este presupuesto del Congreso de la República. La pregunta es, ¿en qué van a utilizar 247 millones el Congreso de la República? Entonces, no nos saben dar una explicación y primero nos dicen que va a ser para sentencias judiciales, pero que para eso necesitan 20 millones. Entonces, ¿por qué 247? Y luego dice, habla de gastos imprevistos. Ya en el futuro, en el próximo debate, ya hablan de que quieren construir un edificio o que quieren hacer cualquier otro tipo de actividad. Para eso hay una partida específica. Sin embargo, en este caso, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, ha también dado sus argumentos en torno a este tema, específicamente de este rubro que tiene un aumento para llegar hasta por lo menos 247 millones de quetzales. Es un tema contable de cómo se pone el uso de caja y al mismo tiempo se pone unas cuentas de entrada y unas cuentas de salida sin determinar. Eso da más flexibilidad más adelante por si aparecen gastos o inversiones que se puedan realizar, no tener que pasar por el pleno, sino que es solo una reclasificación. Eso lo hace el presupuesto cada año del Congreso. Realmente pone los ingresos del uso de la caja y el gasto como gastos por determinar. Bueno, y es que la tarea pendiente en estos momentos de la Comisión de Finanzas es dar el dictamen al presupuesto general del Estado, el cual podría ocurrir entre viernes y lunes, según lo que ha afirmado el presidente de la Comisión de Finanzas, quienes también aún están en estos momentos elaborando este dictamen para que pueda llegar al pleno, tomando en cuenta que existe un plazo fatal en una fecha límite, que es el próximo 30 de noviembre, para decidir si se aprueba, se imprueba o se modifica este presupuesto. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.